En las escuelas se rechaza absolutamente ese 15% en tres cuotas sin cláusula gatillo. Estamos elaborando un pliego de reivindicaciones, digamos, qué es lo que tendríamos que ir a negociar. Entendemos que hoy justamente salió en los medios periodísticos que la canasta básica de pobreza es de 17.000 pesos. Ningún trabajador en la Argentina debería cobrar menos que esa referencia. Por lo tanto, si yo te digo que un salario de un preceptor que recién se inicia es de 11.000 pesos, estamos muy lejos de esa referencia. Por lo tanto, entendemos que ningún preceptor, ningún maestro de grado debería cobrar menos que eso. Y le agregamos la cláusula gatillo por inflación, porque en la Argentina es mentira que la inflación está retrocediendo. Pero además hay otros problemas muy serios. Están todas las obras de infraestructuras paradas. Hay problemas de 15 pesos el cupo de comedor. Sin una actualización que permita brindar un servicio de calidad nutricional. Bueno, tenemos en estos momentos, estamos discutiendo que en muchas escuelas hay planteo de cierre de cursos, afectación a modalidades completas como la modalidad de adultos, muy lejos de satisfacer. No es lo mismo el 20% sobre sueldos de 40.000 que el 15% sobre sueldos de 11.000 pesos. Por lo tanto, hay una necesidad de recuperación salarial. Un aumento miserable sobre sueldos tan bajos no deja de ser un aumento miserable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!